¿Qué es la vida de la ciudad de Córdoba? Yo creo que si se puede hacer más, ¿por qué no? Me gusta, me gusta, los desafíos me gustan. Contame Héctor, ¿cuáles son esos 4 o 5 anuncios que hicieron? Bueno, en realidad estoy haciendo dos fábricas y un depósito muy grande de 2.000 metros cubiertos, que yo creo que es un depósito grande, es importante, 7 metros de altura, es una estructura importante. Y después la fábrica, ya he guardado los lugares pensando en esta fábrica que iba a ser, así que van en la estructura que ya tenemos. Una de tricoderma, que esa fábrica se empieza ya en 15, 20 días, se empieza a hacer, la hace la gente de Santa Fe, en San Carlos, esos son los técnicos que me han montado las otras fábricas. Entonces, ellos fueron los que vos viste en el pizarrón y lo que diseñaron, bueno, totalmente automatizada. Y después, con el CEPROCOR, el convenio, todavía no se pueden comprar las máquinas o hacer, porque eso va a depender de la tecnología en realidad que apliquemos para el microencapsulado. Hablaste también de que todo esto se va a presentar con una importante fiesta aquí en Laguna Larga y en donde podría llegar a venir el Presidente de la Nación. Sí, hemos tomado algunos contactos con gente muy allegada y la idea es, él no está enterado, se va a enterar con estas notas, pero porque sé que hay gente que le va a hacer llegar. La idea es traerlo porque él es ingeniero, él está apostando a nuevas tecnologías, yo también estoy apostando a nuevas tecnologías, así que creo que va a estar encantado de venir y poner en marcha esto.